Y de pobre ya somos ricos A los labradores les cerramos el osito A mi canal te invito a que te suscribas A la campanita y recibir todas las notificaciones Me da unos cuantos comentarios ahí Y estamos ready Vamos a darle de una A verga me hay defectazo que le metieron con el Naya Uy man esto me está volviendo loco Ah estoy mareado aquí Cumbia 420 De los guachines más viola De nada la corro De los guachines más viola Y los guachines con el humo de la parrilla del porro por tu zona Tu zona no va a tu No mano este loco le mete siempre así como los cumbia guay Pero a reggaetoncito y con los cumbia Buen flowcito de parrilla del porro por tu zona Uy que espectáculo Con los rochos por los techos mucho corcho El loco va ahí con la camioneta ahí con la coneta de pescado No va ahí sin plata no plata no plata no plata no pescado Pero es como plato no No estoy toda la noche Es como reggaeton pero lento y tu co 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 pero como cumbia guay Loco si tiene el efecto de la corneta no me había fijado que tiene el efecto de la corneta ahí de pescado Y de pobre ya somos ricos A los labradores les cerramos el hocico Le agitan yo la aplico Cuando bajen pa'l bloque verán que todo es distinto Cuando bajen pa'l bloque verán que todo es distinto Todo pago De parte de la crema Copamos la calle con la vereda Ya saben como lo hago Uy que saben como lo hacen Luego canta así relajado Yo pensé que iba a poner vibra la chapa los fin de semana Iban a poner unas chapas ahí loco bailándose ahí Pero no la metieron puros panas El bicho está como metido en un caserío ¿no? Ahí con un poco de paredes ahí Bloques rojos No me gusta porque tiene su estilo ahí con su base Loco de pana que me gusta cuando un artista Tú escuchas, tú lo escuchas a él y tú dices Este es este pana Porque le meten un icono ahí su estilo El bicho el porro por tu zona Y con lo reviola El video, el video tiene muchos efectos loco Y lo hace ver brutal Te va a buscar un carajito también se la vacila ahí Con los pantalones a 10 Que me hagan llegar un papelillo Un papelillo Beatriz ahí loco Su acento es papelillo Que vamos a prender un riquitillo Sencillo Sencillo ¿Dónde es de pana? ¿De pana de pana de Chile? O argentino ¿no? ¿Dónde es de pana de pana de Chile? Que eso es la villa Lo tenemos brillo Y si ven y con tu ver Uy no, mano Tiene burt de letra A pesar de que cantarle esto así Ya, 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 ya Ha hecho el paisa ahí Le meto un poco de letra Yo vengo aplicando desde guachín Yo quiero morir con la verdad Una mentira Es que vale un verso falso Que no lo vi en tu esquina Pero me imagino esa música bailándola así cumbiao Pero malandrizado Imagínate la Chiqui, chiqui, chiqui En un poco Que yo no vale un falso Oye, soy un real Es un poquito de ahí No, mano Este loco le mete De pana que le mete Elegante Escribe, mano Escribe No, tres pendejadas No, no El loco tiene Una libreta fulana Por lo que no se sigue No somos farandulares Parandulares Que te pasa Por la noche Yo voy fumando No es eso Yo no sabes Que están los pesos Y eso se cuelga De la sin hueso En los envidiosos Se cuelga De la sin hueso, mano De la sin hueso Mientras la mami En lo oscuro mueve Llevo Llevo Llanta en los pies Bien, tu rosa Si a mí me apagan la luz Si a mí me apagan la luz La madre Y se prende No, ahí Tranquilazo Relajado Le mandamos mecha De enero a diciembre Cuatro veinte pa' los negros Cumbia cuatro veinte pa' los negros Uy, mano Que explodo elegante De los negros pa' los blanquitos De los negros pa' los blanquitos Loco ¿De para qué? Es raro, es raro este artista Elegante y que lo que? ¿De los negros? Ilegante y que loco está burde de droga Este lago burde de droga Este lago está frito, mano Mi fama pa' los giles Que se lavan y van de afuera pero en verdad lo que iba es loco en verdad lo que iba hablando y no por la cornetica cumbia cuatro veces para los negros loco el elegante ahí en la cata loco ahí cumbia 420 para los negros nadie hermano brutal me gustó me gustó me gusta me guste tantita lo por ahí su estilo su bolo lo que es muy diferente no hay lo mar que ya cuando escucha el loco para los negros yo sé que elegante ahí rompiendo la gente se ha llegado hasta aquí lo que te invito a que te suscribas a la campanita y recibir todas notificaciones loco ahí porque si no dejan la campana donde salen mis vídeos loco y no estamos haciendo nada me gustaría que me regalen unos like los que unos comentarios para posicionar el vídeo loco para que se lo vacile más gente y el canal sigue creciendo loco así que nos vemos hasta un próximo videazo